Más de 100 años evolucionando y creciendo de vuestra mano. Por nuestra mejora continua, podemos ofrecerte las soluciones que necesitas en tu día a día. Telefonía móvil, mejoras agrícolas, energía inteligente renovable y electricidad. Innovación del Condado de Huelva para el mundo. Por vuestro apoyo, lo hemos conseguido. Grupo CEXA. Evolucionar para crecer. Inercia Smart Grid y CEXA Telecom patrocinan este espacio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a rezarle la salve a nuestra madre, la Virgen del Rocío. Hoy la vamos a ofrecer por las hermanas dominicas de la Anunciata, que trabajan en nuestra parroquia, que están visitando cada día a más de muchísimos enfermos, por la hermana Justa, por la hermana Consuelo y por la hermana Rosa. Vamos a ofrecerla también por la Residencia Madre de Dios, por los padres orionistas, Miguel Ángel, Pablo, Zacarías y Séptimo. Por todas las personas que trabajan allí, por todos los mayores que viven también en la Residencia. Por el hogar del Pastorcito, también teniendo presentes a todos sus trabajadores y a todos los usuarios que viven allí. Y no podemos olvidarnos nunca poner a los pies de nuestra madre a los enfermos. Especialmente a aquellos que están más solos, aquellos que están más olvidados de todos, que no tienen a nadie, que recen por ellos, todos los que estáis aquí, todas vuestras intenciones, y también los enfermos de nuestro pueblo que están en el hospital. Por ellos, por todos ellos, le cantamos a nuestra madre. Dios te salve, reina y madre, de misericordia, 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 que la bluera es en llorar. A boca nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. ¡Oh, bendísima! ¡Oh, mi amosa! ¡Oh, dulce, libre, cariño! Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Jesucristo. Amén, Jesús. Oremos. Oh Dios, que has querido honrar a la Santísima Virgen, Madre de tu Hijo, bajo la vocación del rocío. Te rogamos, nos concedas a cuantos la proclamamos, nuestra Madre Amantísima y Celestial Patrona de Almonte, que descienda sobre nosotros el rocío de tu Espíritu, para que nos mantenga en la fidelidad al Evangelio y poder alcanzar así los gozos eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¡Viva la vida de Trujillo! ¡Viva la palabra de Don Rodrigo! ¡Viva! ¡Viva la palabra de los grandes bonaístas! ¡Viva! ¡Viva la palabra de Don Rodrigo! ¡Viva la palabra de los grandes baños! ¡Viva! ¡Viva el pan de los espíritus divinos! ¡Viva! ¡Viva la palabra de Dios! Le damos también las gracias a don Antonio, que nos acompaña hoy en la sala. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Adiós. Adiós. ¿Sabías que tu casa es el lugar donde más tiempo pasan las personas que más amas? Sí, tu familia. Por ello es importante que tu casa se convierta en un hogar, en un templo del descanso, del confort, con espacios iluminados. Y para lograr esto, visita en Almonte Camifer de Cora. Con más de 500 metros de exposición montados destinados al mueble, una gran variedad de estilos, dormitorios, salones, iluminación, confort, colchonería y ahora tienen muebles antiguos de madera de roble macizos. Todo en Camifer de Cora. Con precios competitivos, financian sin intereses tus compras y se adaptan a ti. Ilumina tus espacios, dales vida con Camifer. Visítalos, están en el Polígono Industrial El Tomillar en Almonte, nave 66. Y también en su web, camifer.com, con envíos a domicilio. Camifer les ha ofrecido esta retransmisión.